El programa educativo de adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene numerosos talleres que brindan diferentes actividades. En este caso estamos en contacto telefónico con Adriana Milanesio. Ella está a cargo temporalmente del taller de literatura que se dicta en el marco de este programa. Directamente desde Villa Mercedes en un contacto telefónico. Buen día Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Bueno, de nada. Es un placer hacerlo. En el marco de este taller mañana se van a brindar certificados a gente que ha participado de la iniciativa. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, mira, te cuento. Esto del PEAM tiene tres talleres de literatura. Este evento corresponde a la unidad de gestión con fluencias. es uno de los tres talleres. Y los alumnos de confluencias hace desde el año 2008 que organizan en la ciudad y en la zona un concurso literario infantil destinado a que los niños puedan producir literatura en niños entre 8 y 11 años. y mañana será el evento para nosotros muy importante y ni hablar para los niños de entrega de certificaciones a todos los alumnos que han participado y también de distinciones a aquellos cuyos trabajos han sido seleccionados. Palabrasarnos se llama esta iniciativa. ¿Cuál ha sido la respuesta a la convocatoria que ya tiene sus años de trayectoria? Sí. Bueno, yo, la verdad, hay todo un recorrido en el cual no he participado. Vos bien lo dijiste, yo estoy temporariamente haciendo una suplencia a mi compañera que ha sido mamá recientemente. Y, bueno, me toca en esta oportunidad organizar el acto. El concurso se viene implementando desde el año 2008. En esta ocasión nosotros hacemos entrega de las distinciones del sexto concurso y también entregamos las bases para el séptimo concurso literario infantil, Palabrasarnos. Y rogando, bueno, que haya una mayor convocatoria. Nosotros contamos con una amplia llegada a los pueblos. Muchos de nuestros alumnos vienen de localidades cercanas y ellos con tanta emoción son los encargados de recorrer las escuelas de sus localidades y de aquellas cercanas haciendo entrega de las bases. Y, bueno, en Río Cuarto cada año es distinta la convocatoria, es distinta la cantidad de escuelas o los nombres de las escuelas que acceden a participar de este evento. Y, bueno, la convocatoria ha sido buena porque en esta ocasión han sido 12 las escuelas participantes, 7 de localidades cercanas y solamente 5 de Río Cuarto. Así que nuestra ilusión es que las escuelas de Río Cuarto puedan, no sé, participar un poco más. Sumarse. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Gracias por tu aporte. Bueno, y le contamos a la gente entonces que mañana, 18.15, en el Viejo Mercado se va a llevar a cabo este acto de reconocimiento. Y pasamos ahora.